Suspicacias. No, no, había quedado con mis hijos en toda la broma que iba a ser así. Bueno, esa llamada. ¿Qué se siente cuando volvéis a jugar ante 60.000 aficionados y todavía muchos se quedan para corear tu nombre? Uruguay. Obviamente que es una satisfacción, un orgullo, porque creo que la gente el año pasado lo sufrió de no poder disfrutar con nosotros un título de liga. Hace mucho tiempo el Atlético no ganaba. Bueno, es una demostración más del cariño que me tiene la gente y que sabe que uno trabaja duro y fuerte para mantener al Atlético ahí arriba. Luis, hablando del partido de hoy, teniendo unos socios arriba como Lemar, tal y como está, y con Joao Félix, entiendo que será un poquito más sencillo para ti. Obviamente que cuando tenés jugador de calidad, que están a buen nivel, que marcan la diferencia, te sentís mucho más cómodo, tanto como Ángel, como Antoine, cuando le tocó también, como Cuña, cuando está, el entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir. Hay que aceptar a ver a quién le toca jugar, porque no es fácil decidir con la gran calidad que tienen todos. Y bueno, hoy le tocó a Joao, a Lemar, y creo que nos tenemos que aplaudir, porque hicimos un partido perfecto.